Los peruanos somos muy resilientes, nos hemos caído muchas veces y nos hemos levantado tantas otras más. Somos guerreros, luchadores y en los tiempos tan complejos que nos está tocando vivir necesitamos estar mejor preparados. Desarrollar mucho más el sentido de comunidad, empezar a pensar mucho más en lo colectivo y menos en lo individual. Necesitamos líderes que no solamente suden la camiseta por el grupo empresarial por el que trabajan, sino también por el país. Yo soy La Pacífico. La Pacífico me abrió las puertas para que luego yo pueda ir a un banco de primer nivel mundial y de ahí despegué. Me exigió muchísimo y yo diría que hasta me hizo de acero. No solamente en temas académicos, sino también la base tan sólida, ética y de responsabilidad que nos da, yo creo que al final es el sello distintivo de mí y de todas las personas que hemos estudiado aquí. El hecho de haber vivido en diferentes continentes a lo largo de todos estos años y tener que negociar compras de empresas en ambientes tan volátiles hizo que saliera completamente de mi zona de confort, que luchara sobre la marcha con estos shocks culturales. La universidad me preparó para eso. Les diría a los jóvenes que están pensando aplicar a la Universidad del Pacífico que van a tener garantizada una formación integral, global, con profesores de lujo. Que no piensen que por ser una universidad que está en Perú la educación va a ser limitada, eso no es cierto. Estén seguros que esa exigencia es la que va a formar las bases de lo que son y les van a permitir lograr lo que lo que deseen en el futuro. Yo sueño con un Perú con oportunidad para todos, institucionalmente sólido, seguro, un país innovador con servicios apropiados para todos los peruanos y con derechos para que todos podamos ejercer plenamente nuestra ciudadanía. El objetivo es ser agente de cambio y ese cambio solamente lo vamos a lograr si trabajamos todos juntos.